Amigos de Fútbol con Garra, qué bueno que continúa con nosotros y bueno, pues como siempre, como cada lunes, tenemos la estadística de lo que sucedió en la Liga MX, la primera división, en lo que es esta jornada número 6. Los resultados al momento, bueno, lo que se dio este viernes pasado, el Jaguares venció 2 por 1 al Querétaro, León sorpresivamente que cae en casa en el Nou Camp ante el equipo del Morelia 3 por 1 y el América ya para el día sábado en el Azteca, también Tijuana le pega 1 por 0 con un gol que falla Benítez, Pachuca y Santos no se hicieron daño 0 por 0 allá en la bella Airosa, en el Universitario de Nuevo León, en el Volcán, empata el equipo de Tigres a un gol con los Diablos Rojos del Toluca. Ya para el día domingo, el debut de Daniel El Travieso Guzmán gana 1 por 0 contra el equipo de San Luis que a la postre serviría bueno para que despidieran a José Luis Trejo, Pumas se pierde también en el CEU contra el equipo de Cruz Azul, Memo Vázquez se lleva la victoria contra su ex equipo y el equipo de los Rayados del Monterrey remontan un 1 por 0 y ganan 2 por 1 ante el equipo de las Chivas Rayados del Guadalajara, el Atlante por último 1 por 0 vence a los rojinegros del Atlas allá en el Andrés Quintana Roo. La tabla general de hasta la jornada número 6, el Toluca se mantiene superlíder con 16 unidades, el equipo de Tijuana con 13 puntos, Morelia en tercer lugar con 12 al igual que Cruz Azul con 12 por diferencia de goles en cuarto lugar, el equipo de León con 10 unidades en la quinta posición, América en sexta posición con 9 puntos al igual que Tigres, Atlante y Monterrey hasta la novena posición, todos con 9 unidades. En la décima posición el equipo de Santos ya con 8 unidades, el Atlas con 7 puntos, Pumas con 7 puntos, Pachuca en la décimo tercera posición con 6 unidades, Guadalajara que solamente suma 5 puntos con un solo partido ganado en toda la temporada en la décima en la décima cuarta posición, el equipo de Jaguares en la posición número 15 con 4 unidades al igual que Puebla y San Luis con 2 puntos en la posición 17 y Querétaro hasta el fondo con solo un empate y un triunfo y los 5 partidos perdidos. En lo que es el descenso aquí se presenta todavía el Querétaro en la quema, todavía se siguen llevando por un punto al perder ambos equipos, el Puebla bueno que está un poquito más distanteado, San Luis y Atlante y si usted le sube tantito más arriba, ahí están las chivas ya cerca también de estos equipos que bueno pues empieza a llegar a la zona del descenso. El equipo de Monterrey recibirá al Atlas el sábado por la noche, allá en el TEC este próximo sábado en lo que es la jornada número 7 y el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara recibe aquí en su estadio al equipo de Puebla, le toca repetir de local consecutivamente partidos que tendrá que aprovechar Banchi. Los siguientes partidos también el día viernes el Tijuana enfrenta al equipo de Jaguares, Morelia en el estadio Morelos al equipo de los Pumas, Querétaro en la corregidora contra el equipo de los Potros de Hierro del Atlante del Ricardo Antonio Lavolpe, Cruz Azul recibe en el azul al equipo de Pachuca, Santos allá en Torreón al equipo de los Tigres, San Luis en el Luis Alfonso Lastras debutando técnico con Aguinaga recibe a los Panzas Verdes de León, ya para el domingo el equipo de Toluca se enfrentará a las 12 del día a las Águilas del América del señor Miguel. Miguel Herrera. Esas son pues las datos, las estadísticas de lo que es la Liga MX después de seis jornadas. Señores, ahora sí, vámonos hasta el otro lado del estudio con ustedes. Oye, te invasión a la cosa. Nada más tres locales ganaron. ¿Tres? Nada más. Nada más tres locales, fue una jornada de visitantes, derrotas y empates. Y aquí de los cuatro, nada más uno empató. Y puros entrenadores, puros entrenadores que quedaron ridículos, ¿no? Chismosos, que nadie les hace caso. El caso de Miguel Herrera, el caso de Bucetich, el caso de La Pájara, que sus jugadores se burlan de ellos, que no les hacen caso. Bucetich, usted me lajo. O sea, yo creo que de los que están temblando en este momento es Hugo Sánchez. Está temblando porque en Pachuca no lo quieren. Desde luego, el técnico del Querétaro. De los Cobos. De los Cobos. No, ese que lo dejen, Roberto. Ah, que lo dejen. Que lo dejen de aquí diez años hasta que ya la atrás esté primera. Ahí está bien. Y el de Pablo González lo van a dejar. No, que se quede, pues, que se va. ¿Sabes cuál es el número nada más de Carlos de los Cobos? En el fútbol mexicano ha dirigido 104 partidos. Ha perdido 50. 50 partidos completó con el partido de ahorita. ¿Quiere perder más? Oye, pierde 50, ¿qué viene? Otro. Se salvó el Profe Cruz con el equipo de Jaguars que ganó, pero también estaba... Porque ganó, también el Profe está en el ajo. Ahora que cuando calificó a la guía, perdió los cinco primeros partidos también en las partidas pasadas. La gente está esperando, nuestro público. Ah, yo creí que no lo ibas a mencionar, mi querido papá. El yerno de Johan Croy es el que le da hoy el voto de confianza para decir... El señor Bim. El señor Bim, Mr. Bim. Bim, Mr. Bim. Bueno, Mr. Bim. Llega Mr. Bim de Londres y dice, se queda el señor Chip porque... No, él vive en Los Ángeles. Bueno, por YouTube lo dice. La familia está dispersa. Y el otro está en Europa. En Oriente tiene otro hijo allá. O sea, ese negocio es mundial. Si fuera bueno estaría en los mejores lugares del mundo, pero está en Chivas nada más. Bueno, este señor Mr. Bim viene y dice, se queda a Banchip porque ya basta de que en Chivas siempre corran los entrenadores. O sea, el culpable era Jorge Vergara. Ahora lo que vamos a imponer es que se va a quedar, quiera sí o no, haga lo que haga, Banchip. Aunque pierda lo que pierda. Porque más, fíjate, porque peor estaba cuando llegamos. Aunque Vergara... Peor estaba Chivas cuando llegamos. ¿Sí? Aunque Vergara... No, te voy a decir esto. El cerebro de Vergara que se llama Michelle Leaño, que es un chamaco que es nieto de Toño Leaño, buen amigo Toño Leaño y gente de fútbol. Bueno, el hijo, el nieto, es sobrino, perdón. Es sobrino. Este Michelle Leaño es el cerebro de Jorge Vergara. Ya en este último partido ya lo mandó por un tubo. Yo me pregunto si va a aguantar a Michelle Leaño también. Estamos viendo estos lances iniciales en donde el Guadalajara, la realidad, jugó muy bien, 15 o 20 minutos, jugó muy bien. Llegó el gol, para mí un estupendo gol de Márquez Lugo, pero luego qué sucedió. Permíteme, Pablo, permíteme. Luego, ¿qué pasó? Se lesionó Arellano y el equipo se derrumbó. Dicen que una golondrina no hace verano, pero la verdad sea dicha, pesó mucho la salida de Omar. Y luego viene este gol, estupendo. El rol de la defensa, ¿eh? Se cuida el cordial. La jugada se hizo por el lado derecho. Y aquí nuevamente, por este perfil del lado derecho de Miguel Ponce, en dos minutos se acabó el partido. ¿Por qué? Porque los laterales están desincronizados, porque no hay orden, porque el equipo no tiene, perdió su estructura defensiva, donde había un líder, Reynoso, que ahora no habla, no dice nada y está jugando mal. Pero este lateral que se queda y habilita de Migris y a Suazo, fue un error gravísimo. Desde la jornada número uno contra Toluca, de la una se pierde, se sigue perdiendo Cristalvárez, ahora se perdió el Pato Araujo, se ha perdido Reynoso la defensa. Pero fíjate lo que hace, el que falló fue Ponce y al que saca es a Omar Esparza. Ahora, el técnico no sabe ni lo que hace. En el segundo gol de Suazo, si no vimos toda la jugada, era un tiro de esquina favorable a Chivas. Viene el rechace de la defensa y agarra en su propio territorio la pelota... Nery Cardoso. Nery Cardoso. Sorprendentemente... Este era un juego, clarísimo. Desprende por toda la banda izquierda Nery Cardoso llevándose la pelota. Nadie salió a marcarlo. ¿Sabes qué gol me acordó? Lo dejan recorrer 50 metros. ¿Sabes de qué gol me acordé? A lo mejor lo tiene nuestro productor y nos lo repite, ¿no? No, no, no. Aquí está, aquí está, va a llegar. Voy a reportarme... Aquí está el tiro de esquina, mira. Voy a reportarme muchos años atrás. Me hizo recordar aquel gol... Aquí viene servicio, mira. Bueno, me van a dejar explicar. Sí, por favor. Por favor, me hizo recordar aquella jugada cuando México pierde con España en el Mundial Chileno. Con Paco Jento. Es una jugada que Paco Jento igual agarra por toda la banda, nadie lo cubrió, metió el centro y Joaquín Peiró metió el gol. Igualito. En el 62. Sí. Tú dices ese gol, del primer gol, que es el que me ha dado la atención. No, el segundo. ¿El segundo? El segundo gol, sí. Sí. Yo te digo en el primero nada más que el lateral, en una jugada que se produce sobre el extremo pegado a la banda. Carauco. Este, se queda parado. Va al centro para que de cabeza la pongan a su aso y aunque estaba aparentemente adelantado, de Nigris no, pero dos metros atrás estaba el defensa, aunque estaba pegado al juez de línea. El juez de línea está pegado al último jugador de Chivas. Ahí estaba él, por eso no marcó nunca fuera de lugar, ni de Nigris ni su aso estaban fuera de lugar. ¿Esto de qué te habla? Que Chivas es un desorden. No, de Nigris sí estaba en fuera de lugar. No, 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 Roberto, no estaba. No estaba. Él desde antes ya estaba. No, no, el defensa lateral está pegado al juez de línea, al ahogo, y de Nigris y los demás están atrás, ¿eh? De Nigris está en fuera de lugar, por eso no se mueven. No, 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 Mario, no es así, no es así. Ahí está la jugada, a ver, que la pongan en el segundo gol. Para que veamos, para que te lo mejor se la manden. No, ya analizamos cuadro por cuadro, ¿eh? Capaz de que la fallan mejor así. Una imagen, una imagen habla más que... De Nigris está colgadísimo y llega... No está, no está, no está, porque bueno, la evidencia está bien clara. A ver, déjame. Que la busquen ahorita, ¿no? Hubo también algunos cambios. A ver, para mi productor, ¿no? Para mi productor. Saca delanteros. Mira tú, Vergara. Mira, lo que sí debemos enfatizar, pues, es que Banchim no tiene control de nada. Mira, ahí va la jugada. Fíjate, espérate. No, este es... No, no, este es el... Ahí va bien, jefe. No, 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 el gol de Suazo. Ahí viene ahorita. Ahí viene, viene, viene. No, nos va a repetir 90 minutos de partido. No, nomás tenemos tres minutos, es exitoso. Ahí es la que sigue. Vas a perder, Mario. Mira, mira, ahí va el centro. No, se queda el lateral. Velo, velo, velo. No, no, ahí no cuenta. Ahí está. No ves al defensa que está por derecha. Ahí está. Ahí otra escena. Ahí otra escena. La que sigue, la que sigue. A ver, espérate, otra escena. Adelantito de esa. Después de la respetada. Espérate, espérate. Ahí, productor, por favor, le paras. Espérate, espérate. Ahí le paras. ¿Dónde está? Ahí está el patarón. No, no, espérate. Díganme quién es dónde está. Espérate, todavía no le dan el pase. Ahí está el pase. No, ahí estaba el pase. El defensa estaba atrás. El pase no es de aquí, acá. Es del centro. Yo te lo digo bien claro. No estaba fuera de lugar. No estaba fuera de lugar. Lo tenía, sí. No estaba fuera de lugar. El pato está marcando. Estaba el defensa. Bueno, la regla dice claramente. El juez de línea debe estar como el último jugador del equipo de Chivas, antes de portero. Ahí estaba. No estaba fuera de lugar. Don Roberto estuvo presente y le tocó en frente a él. Yo lo estaba viendo. No, no, no. Lo que sí estoy seguro. Lo que sí está presente, pero no. Bueno, al margen de eso, el que mete el gol está perfectamente. Sí, aparte. Lo demás sale sobrando. Lo que estamos diciendo es que Banchi y su equipo cobran cada semana y siguen cobrando y siguen cobrando. Y está el Michael Esteliaño en contacto con Cruyff para que vengan a decirle que todo está bien. ¿Cómo es posible que la afición de Chivas tenga que aguantarse? Porque hubo medio estadio, hubo menos de 20 mil aficionados. A pesar de que… Un homenaje sin gente. Bueno, a pesar de que este equipo de holandeses está pasándose de vivales. Porque primero descubrieron que el culpable de Chivas era el pasto sintético. Facasó. Después dijeron que eran las tortas. Fracasó. Ahora, me dicen a Banchi. ¿Cuál es el problema de Chivas? Se llama suazo. Bien. Pues cada semana inventan un cuento chino. Déjame decir que aquí en nuestro país, en nuestro… sí, pues existe un refrán. Dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Alguien quiere traducirle en holandés esto? Digo, porque a fin de cuentas al señor Banchi… ¿Están mandando a corte? No, ahorita, en un momentito, pero es que es cierto, o sea… Por más que tenga el apoyo de Kroos, no dura esas declaraciones. Un partido, dos partidos y se va. Yo lo que digo es que en los fallas defensivas, la verdad, no se ve trabajo del técnico en los entrenamientos. Y yo he asistido a entrenamientos y están jugando al torito y están nadando y están haciendo puro recreativo, la verdad. ¿Qué es lo que está preguntando, Pablo? ¿Balón de tenis? No, no, no pasan videos, no los examinan, no los analizan. Ellos, ellos. Vamos tenis, balón y todos. Vamos a ver las cosas con mayor seriedad. Reynoso está en el peor momento de su carrera. Sí, tienen siete lesionados. Siendo un león de las canchas. Algo está pasando allí dentro que a mí no me… Roberto, ¿te digo un dato? No lo capto. Un dato. En otros equipos les pagan las primas y estos quieren hasta las hermanas, los de Chivas. Fíjate, les han rebajado el sueldo del 10 al 20 por ciento por malas actuaciones. No les pagan un peso de primas. Todos los jugadores se juntaron antes de empezar el campeonato y con su líder sindical fueron convergar y le dijeron nos paga lo que nos debe anterior de lo que nos rebajaron del sueldo y que se fije una cuota de primas. Nunca, no va a haber nada. Primer partido, segundo partido, nueva petición ante Vergara de los jugadores que están inconformes porque no les pagan. Y finalmente, ¿qué? No les están pagando y ellos hacen como que juegan. Eso es grave. ¿Y sabes cuál es la problemática? Yo sé que unos datos del descenso que estaba comentando en ese punto. Se encuentra 23 puntos del Querétaro, de 90 puntos por jugar. Está en lugar 12 Chivas. Sí, en el 97. Y va a tener problemas el siguiente campeonato. 97 con 34. Va a tener problemas y no nos vamos a corte. Vámonos a la paz. Y a la mejor es... Y en América... A la mejor... Oye, ¿y en América qué puedes hablar de América? Oye, ¿no nos vas a dar tu prima? No. 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 No.